¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Que yo, imaginándote A ti, besando mis labios ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? ¡Ow!